Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Raúl Carpintero y soy muy contento de estar con ustedes. Yo soy el encargado de compartir con ustedes este curso que se llama Tecla Fácil. Y se llama así porque es un curso en el cual nosotros vamos a empezar de cero en adelante. Vamos a hacerlo de una forma muy amena y lo que yo quisiera compartir con ustedes es de que quisiéramos que tomaran esto bien en serio y que le echaran muchas ganas, como cualquier otra cosa que ustedes hacen en la vida. La música requiere de mucha disciplina, de mucha paciencia y estoy seguro de que si ustedes ponen su granito de arena junto conmigo en este curso vamos a llegar a poder aprender a hacerlo profesionalmente. Entonces, aunque es un curso básico y es un curso que vamos a iniciar desde el principio, si ustedes lo hacen formalmente, yo estoy seguro de que las bases que vamos a aprender van a ser bastante interesantes y eso les va a ayudar para seguir adelante en su actividad profesional. Bueno, en este momento nos acompaña Josué. Josué es un alumno mío, lo he invitado en esta tarde para que él nos ayude a llevar adelante el curso. Él va a estar mostrándonos qué es lo que él ha aprendido y también nos va a ir indicando todo lo que yo les voy a ir diciendo. Él lo va a ir haciendo en el teclado y de esta forma vamos a poderlo hacer de una forma interesante. Para iniciar nuestro curso, lo más importante que nosotros siempre debemos tener en cuenta es la forma en que nosotros estamos al frente de un instrumento. En este caso, nosotros estamos aprendiendo el teclado y tenemos que tener una muy buena postura para poder sacar el mejor provecho de lo que es la práctica. Bueno, normalmente nosotros tocamos el teclado moderno de pie o normalmente se toca de pie, pero en este curso nosotros lo vamos a hacer sentados. No podemos estar practicando, haciendo escalas, haciendo acordes y practicando por horas y horas y horas estando parados. Es por eso que nosotros necesitamos tomar una posición correcta y en este momento yo les voy a indicar cómo es la mejor posición que ustedes deben de tomar para sentarse delante de un instrumento. Yo me voy a sentar aquí a un lado y les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Normalmente cuando nos sentamos delante de un instrumento, nunca nos vamos a sentar con nuestras piernas adentro del instrumento. Digo, adentro de la silla. Siempre vamos a hacernos al frente, vamos a poner únicamente nuestras caderas sobre la silla y vamos a tratar de mantener nuestras piernas libres abajo porque esto es lo que nos va a dar la flexibilidad para movernos de uno a otro lado del instrumento. Nuestros pies tienen que estar siempre puestos relajadamente juntos. No podemos poner los pies atrás o poner los pies adelante, sino siempre tenemos que tener nuestros pies puestos en una buena posición para poder hacer una buena actividad y tener el balance necesario para hacer escalas. Y nuestras manos no van a estar sobre el instrumento, sino siempre van a estar puestas sobre nuestras piernas. Cuando necesitemos tocar es cuando nosotros vamos a poner las manos sobre el instrumento. Si nosotros no vamos a utilizar nuestras manos, no nos podemos recargar en el instrumento, sino siempre vamos a poner nuestras manos abajo. ¿Ok? Visto esto, es necesario que ahora veamos la forma en que nosotros vamos a tocar el instrumento. Nosotros tenemos 10 dedos en nuestras manos y cada dedo va a llevar un número. ¿Ok? Entonces vamos a poner nuestras manos juntas y vamos a ver que los pulgares van a tener el número 1. Los índices van a tener el número 2. Los dedos medios van a ser el número 3. Los anulares, se llaman anulares porque tienen anillos. Acá tenemos anillos de los dos lados. Podemos saber que este va a ser el número 4. Y el meñique va a ser el número 5. No lo olvidemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Podríamos decir que porque es necesario recordar siempre la numeración, porque todo el tiempo nos vamos a referir a los números de los dedos para poder hacer, poder poner acordes o poder hacer escala. Ok. Vamos a hacer una práctica para ver si hemos aprendido la numeración de los dedos y vamos a poner nuestra mano derecha sobre la mano izquierda. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir el número de la mano de arriba, del dedo de la mano de arriba y luego el número de la mano de abajo. O sea que este es 1 con 5, 2 con 4 abajo, 3 con 3. Si ustedes se dan cuenta, los dedos medios siempre van a ser números 3. Ok. El cuarto va a ir con el segundo y el quinto con el primero. Eso es bien necesario que nosotros lo estemos repasando continuamente para poderlo hacer. Si no, no vamos a poder desarrollar bien los acordes con unas buenas posiciones. Ok. Ahora, vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a pasar nuestra mano derecha abajo y nuestra mano izquierda arriba y vamos a decir nuevamente la numeración de los dedos. 5 con 1, 4 con 2, 3 con 3, 2 con 4 y 1 con 5. Espero que con eso ustedes también practiquen. Háganlo muchas veces, pongan sus manos juntas, acuérdense exactamente cuál es la numeración de los dedos, luego pongan su mano derecha arriba, hagan práctica de decir el dedo de arriba, el dedo de abajo, en orden, para un lado y para otro, y luego intercambiamos nuestros dedos. Si tú haces esto, estoy seguro que vas a tener bien en tu mente cuál es la numeración de los dedos y eso te va a ayudar bastante a desarrollarlo. En otros instrumentos la numeración de los dedos es diferente, pero en este caso, todo lo que es teclas, acordeón, teclado, piano, órgano, todo lleva la misma numeración. Muy bien. Una vez que hemos visto eso de las posiciones, vamos con Josh y él nos va a ayudar a encontrar las diferentes teclas dentro de un teclado. Si ustedes se dan cuenta, todas las teclas blancas son iguales, no hay ninguna más ancha, ninguna más corta, sino que todas son iguales y de la misma medida. ¿Cómo pues nosotros vamos a identificar las teclas? Va a ser muy sencillo a través del conjunto de teclas negras. Las teclas negras van a estar en pequeños grupos, ahí hay un grupo de dos teclas negras, hay un grupo de tres teclas, un grupo de dos, otro grupo de tres, otro grupo de dos. ¿Ok? Cuando nosotros sabemos exactamente cuáles son las teclas, nosotros vamos a ver que la nota más importante es la que está a la izquierda del grupo de dos teclas negras. En el teclado hay varias notas importantes. Todas las que están a la izquierda del grupo de dos se van a llamar do. Empezamos desde el principio. Vamos allá, ahí hay una nota do, aquí hay otra nota do, aquí hay otra nota do. Recuerden que es los que están a la izquierda, a la izquierda del grupo de dos. ¿Ok? A partir de ahí vamos a empezar nuestro abecedario musical. ¿Qué es el abecedario musical? Conocer el nombre de las notas. Esta se va a llamar do, re, mi, fa, sol, la, si y do. ¿Lo aprendiste, George? ¿Podríamos hacerlo nuevamente? A ver, empezamos la nota do. ¿Cuál es? Do. ¿Por qué es do? ¿Por qué es do la anterior? A ver, dime por qué es do. Porque está a la izquierda del grupo de dos. Esa va a ser do y seguimos adelante. Re, mi, fa, sol, la, si y do. ¿Lo podríamos hacer otra vez? Para que lo aprendan nuestros amigos. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Es bien importante que no tan solamente nosotros aprendamos el nombre de las notas y la ubicación en el teclado, sino también el nombre. Y que sepamos a ojos cerrados cuál es fa, cuál es sol, cuál es do. Vamos a iniciar nuevamente desde el principio, George, para que mis amigos puedan aprender el nombre de las notas. La primera es do, re, mi, fa, sol, la, si y do. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito más aprecio. ¿Qué te parece? ¿Empezamos? Si lo pueden entonar a la hora de estar trabajando ustedes en la memorización del nombre de las notas, les va a ayudar demasiado. Nuevamente vamos a hacer lo de. Si tienen la oportunidad de anotarlo en un papel, pueden aprenderlo de forma ascendente y de forma descendente. Hacerlo de forma descendente es, una vez que estamos en do, ir tocando las notas hacia abajo. Vamos a hacerlo de forma ascendente y luego lo vamos a hacer de forma descendente. Empezamos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ahí nos quedamos. Vamos a hacerlo de forma descendente. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Esa práctica la tienen que hacer mis amigos hasta el cansancio, hasta que ustedes memoricen en dónde va cada nota. Si ustedes dan cuenta, si yo le pregunto a Josh, a ver Josh, ¿dónde está la nota fa? ¿Dónde está la nota la? ¿Dónde está re? ¿Dónde está mi? ¿Dónde está fa? ¿Dónde está el primer do? Este do, este do. ¿Y el do de arriba, la octava, arriba? Si ustedes llegan al nivel de poder memorizar el nombre de las notas, va a ser bien importante. No tan solamente memorizarlas en el teclado, sino poderlas hablar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Hasta el momento en que le digan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Con esto, ustedes van a tener la herramienta necesaria del conocimiento del abecedario musical. Muy bien. Una vez que nosotros hemos aprendido el nombre de las notas, vamos ahora a definir qué es tocar agudo, qué es tocar grave, qué es tocar arriba y qué es tocar abajo. Muy bien. Josh, si nosotros tocamos hacia este lado, nosotros decimos que estamos subiendo de lo grave a lo agudo. ¿Qué es lo agudo? Lo agudo es como cuando canta una mujer, canta un pajarito, cuando hay sonidos agradables arriba, eso se llama agudo. Vamos a tocar algo agudo. Esto es sonidos agudos. Los sonidos graves es cuando nosotros descendemos y tocamos sonidos gruesos. Los sonidos gruesos van a ser graves. ¿Cómo nosotros podríamos identificar un sonido grave? Un sonido grave es como cuando ronca Josh, ¿verdad? Cuando ronca son sonidos graves, sonidos pesados. Hacia abajo sonidos graves, hacia arriba sonidos agudos. Todo el tiempo es lo mismo. Hacia abajo sonidos graves, hacia arriba sonidos agudos. De cualquier nota, si yo digo, toca más hacia arriba, vamos a tocar hacia este lado. Si yo digo, vamos a tocar hacia abajo, vamos a tocar hacia el lado opuesto. Que no se nos olvide, hacia la izquierda siempre van a ser graves, hacia la derecha siempre van a ser agudos. Muy bien, ya que tenemos esta parte del curso vista, ya conocemos cuáles son nuestras posiciones, cómo tenemos que ponernos delante del teclado, ya sabemos cómo poder tocar el nombre de las notas, a saber el nombre de las notas, vamos a pasar a una área más importante y que es un poquito más amena, porque es lo que vamos a hacer como práctica. Vamos a empezar a hacer práctica sobre las teclas. Y la primera práctica que ustedes van a hacer es, vamos a poner nuestro dedo número 1 en la tecla 2. Vamos a poner nuestro dedo número 1 en la tecla 2. Lógicamente el número 2 queda sobre la nota re, el 3 sobre mi, el cuarto sobre fa y el quinto sobre sol. Y vamos a tocar una por una las notas. Empezamos con la primera. La segunda, tercera, cuarta, quinta. Hasta ahí. Vamos a hacerlo otra vez. Do, re, mi, fa, sol. Una vez más vamos a hacerlo. Do, re, mi, fa, sol. Ahora vamos a hacerlo de forma descendente. Sol, fa, mi, re, do. Nuevamente vamos a hacerlo de forma descendente. Sol, fa, mi, re, do. Ok, eso es lo más importante. Vamos a hacerlo hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, por un buen periodo de tiempo. Hagámoslo. Nuevamente. Ahora vamos a hacerlo continuamente sin detenernos en la nota sol. Vamos a tocar do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. De regreso. Sin detenernos. Empezamos. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Una vez más. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Ahora, no nos vamos a detener ahora en la nota do, sino también la vamos a hacer continuo. Continúo en sol y continúo en do sin detenernos por unos cinco minutos para que nuestra mano empiece a hacer ejercicio. Lo hacemos. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Continúa. Continúa. Adelante, adelante. Por un buen rato. Ustedes en casa, mis amigos, háganlo tantas veces puedan. Vayan siguiendo pausadamente. No vamos a ir tan rápido. Recuerden que entre más parejito y que si tocar dos dedos juntos o dos notas juntas a la vez, eso les va a ayudar mucho para hacer prácticas. Pareciera que es muy sencillo, pero es una de las partes más fundamentales en la enseñanza de la música. Muy bien. Ya ejercitamos la mano derecha, vamos a hacerlo con la mano izquierda. Hacemos el mismo, descansamos la mano derecha y lo hacemos con la mano izquierda. Empezamos. También continuamente. Ok, vamos a detener tantito ahí. Quiero que recuerden, o quiero que vean, que en la mano izquierda, ahora, el primer dedo que tocó do es el dedo quinto. Nos lo puedes enseñar, Josh, muy bien. El dedo quinto es el que tocó primeramente la nota do. Ok. Vamos a empezar a hacer el ejercicio y recuerden que vamos tocando cinco, cuarto, tercero, segundo, primer dedo y luego regresamos. Vamos a hacerlo. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Síguelo así, no, mil veces más. Muchas veces hasta que ustedes pueden tener o sentirse cómodos con estas cinco primeras notas. Si ustedes se dan cuenta, ya están empleando sus diez dedos sobre un teclado y esto es básico. Cuando hay músicos que tocan únicamente con tres dedos sobre el teclado, sin tener en cuenta que pueden tener la posibilidad de contar con diez dedos, se están limitando a tocar limitadamente. Ok. Muy bien. Gracias, George. Yo sé que estás trabajando. Ok. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a hacerlo con las dos manos al mismo tiempo, simultáneamente. Lentamente vamos a empezar. Pon tus dos manitas sobre el teclado y vamos a iniciar. ¿Empezamos? Continúa varias veces mientras comento esto con mis amigos. Síguelo así, sirve que vas haciendo ejercicio. Es lento, no lo hagan rápido, háganlo lentamente por espacio de un mes o cinco días, no sé qué tiempo van a llevar, pero háganlo lento hasta que las dos manos puedan hacerlo simultáneamente, parecí. No más rápido una, no más rápido una, no más rápido la otra, sino las dos tienen que ir paso a paso tocando. Depende de la sencillez y de la precisión, porque lo pueden hacer lentamente, va a ser la velocidad que ustedes puedan alcanzar. Va a llegar un momento en que lo van a hacer tan rápido que no va a haber nadie que les detenga en salsa, no va a haber nadie que les detenga en música clásica, pero recuerden que lo tienen que hacer lentamente y todos los días. Ahorita, mientras estamos iniciando este curso, lo tenemos que hacer. Recuerden que este es un curso que en un video no dura arriba de unas cuantas horas, pero la práctica sobre los instrumentos todos los días y no es de una semana, de un mes, sino es de varios años para que ustedes puedan llegar a ser como sus artistas preferidos que tocan instrumentos musicales. Ok, gracias Josh. Vamos a seguir adelante y en esta ocasión vamos a aprender un ejercicio nuevo. Ok, estamos listos para iniciar con un ejercicio nuevo. Una vez que ustedes han alcanzado cierta habilidad sobre el ejercicio que acabamos de hacer, vamos a aprender un ejercicio nuevo. Vamos a volver a poner nuestra mano derecha sobre las teclas, sobre las que hemos aprendido, y vamos a tocar Do. Y en lugar de tocar la siguiente nota, vamos a brincar la nota y con nuestro dedo Dos vamos a tocar Mi. Vamos a correrlo. Ok, ¿nos puedes volver a enseñar dónde está Mi, Josh? Ok, entonces tocamos Do, luego tocamos Mi. Y luego el resto de los dedos van a tocar lo mismo de hace rato. Ok, vamos a hacerlo Do, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi. Y de regreso no vamos a brincar, sino nuestro dedo pulgar va a quedar en Re. Luego volvemos a brincar, Re, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi. Ok, volvemos a brincar. Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, La, Si, Do, Re, Do, Si, La, Sol. Ok, nos dimos cuenta como lo hicimos, vamos a iniciar desde el principio. Ponemos nuestra mano en Do. Ok, empezamos. Brincamos la primera nota. Recuerden, siempre al principio se brinca la primera nota, pero de regreso no se brinca. Únicamente cuando va ascendente es cuando brinca, cuando va de regreso no brinca. Lo hacemos. Ahí no brinca. Ahí brinca nuevamente. Ahí no va a brincar, pero ahí sí. Muy bien, ahí nos vamos a detener. Vamos a iniciar nuevamente desde el principio con la mano derecha. Vamos a practicarlo. Esto tenemos que practicarlo bastante, mis amigos, para que podamos hacerlo con las dos manos simultáneamente. Y este ejercicio les va a acompañar durante toda su vida de tecladistas. El tecladista que quiere mantenerse en forma, el que quiere tener habilidad en sus dedos, tiene que hacer ejercicio todos los días. Es como el buen deportista que juega fútbol, pero que quiere ir al campo a entrenar cada ocho días. No va a tener el mismo rendimiento que los deportistas profesionales, que todos los días están en el campo, se están ejercitando. Este ejercicio es el que es el más común que hacen todos los tecladistas para mantener sus dedos en forma. Vamos a iniciarlo nuevamente. Recordamos, empezamos en Do y la primera nota se brinca. Lo hacemos. Muy bien, ahí nos vamos a detener. Vamos a intentar el día de hoy hacer lo mismo ahora con la mano izquierda. Recuerden que nuestra mano izquierda siempre empieza ocho notas de donde siempre empieza la mano derecha. Puedes enseñarnos cuál va a ser la ubicación de la mano izquierda. Ocho notas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí colocamos nuestra mano e iniciamos el ejercicio nuevamente. Empezamos brincando ahora del quinto al cuarto. Podemos repetir eso, Josh, del quinto al cuarto. Aquí es un poquito más difícil porque es más difícil que estos dos dedos brinquen, pero sí lo podemos hacer. Si nosotros nos damos cuenta, el quinto y el cuarto dedos son muy débiles. Pero precisamente este ejercicio nos va a ayudar a hacer el ejercicio un poquito más, a tener más fortaleza en nuestras manos. Empezamos. Do, brincamos a mi. Fa, sol, la, sol, fa, mi, re, fa, sol, la, si. Muy bien. Ahí no brincamos. Ahí brincamos. Continuamos. Continuamos adelante. Muy bien. Ok. Vamos a iniciar porque muchos de nuestros amigos al ver el video tal vez estén un poquito confusos. No se den por vencidos. Una cosa que quiero decirles, pareciera que es un poquito monótono o que es un poquito cansado, pero todos los buenos músicos profesionales están empezando por este camino. Tú quieres ser uno de ellos, tenemos que hacer ejercicio. Vamos nuevamente con la mano izquierda a hacerlo desde el principio. Empezamos. Brincando. Ok. Sin brincar. Ok. Brincamos. De regreso no se brinca. Ok. Ok. Eso te va a llevar por lo menos algunos días en estarlo practicando, pero yo te sugeriría que lo practicaras bastante bien con tus manos separadas. Hasta que no está bien segura la derecha, empiezas a hacerlo con la izquierda. Cuando tengas tus dos manos hábiles para poder seguir adelante, vamos a hacerlo al mismo tiempo con las dos manos. ¿Estamos listos para hacerlo? Vamos. Empezamos. Bastante bien. Bastante bien. Muy bien. ¿Lo podemos hacer una vez más? La posición de nuestras manos tiene que ser relajada sobre el teclado. Tienen que estar los dedos curvos. Tenemos que hacerlo con precisión. Si nos equivocamos, tenemos que ir corrigiendo de tal forma que ninguna nota quede fuera de lugar a la hora de estar haciendo el ejercicio. Muy bien. Ok. ¿Podríamos hacerlo ahora de una forma más rápida, George? Vamos a hacerlo. Música Música Listo es para continuar con la siguiente parte del curso Música Normalmente cuando se hace ejercicio diario podemos adquirir la habilidad en nuestras manos para poder tocar situaciones difíciles Música O cosas que a veces parecen difíciles y que realmente son muy fáciles para hacer que no llevan mucho trabajo pero, y decimos eso es realmente difícil pero con un poquito de ejercicio y de práctica diaria todo lo que queramos se puede alcanzar a hacer Música 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 Muy bien, vamos a continuar adelante y en la última parte del curso lo que estuvimos hablando fue acerca de cómo hacer ejercicios la primera parte que estuvimos trabajando fue prácticamente hacer calentamiento con nuestras manos y estar haciendo lo mejor que podemos de ejercicios con nuestras manos El día de hoy, si ya estamos listos para continuar adelante vamos a iniciar con otro segmento bien importante este segmento tiene que ver con el desarrollo de los acordes ¿Qué es un acorde? Un acorde es el tocar una, dos, más bien dicho dos, tres o más notas simultáneamente y que suenan bien entre sí por eso se llama acorde porque hay armonía o hay concordancia entre los sonidos que se están escuchando y en este momento nosotros vamos a iniciar en este tema y yo estoy seguro que si ustedes continúan dando más estudio como lo han hecho hasta hoy vamos a poder hacer algo bien ¿Estamos listos? Vamos a hacerlo Lo primero que nosotros vamos a hacer para poder iniciar en esta área de los acordes es colocar nuestra mano derecha sobre el teclado en la posición del primer ejercicio que nosotros hicimos solo que hoy en lugar de tocar las notas separadas vamos a tocar tres notas simultáneas esas tres notas simultáneas que vamos a tocar hoy va a ser la primera, la tercera y la quinta al mismo tiempo las vamos a tocar y eso nos va a producir el primer acorde que nosotros queremos que se va a llamar el acorde de do mayor los tocamos juntas las tres notas ok nuevamente vamos a hacer un pequeño repaso vamos a estar tocando con el dedo uno el dedo uno el dedo tres y el dedo cinco los tres dedos al mismo tiempo vamos a presionar esas notas lo hacemos quiero hacer notar así como está que el dedo cuarto es un dedo muy difícil de mantener arriba este dedo insistentemente va a querer estar tocando la cuarta nota también pero el ejercicio nos va a tener que llevar a nosotros a procurar que este dedo se mantenga arriba mientras nosotros ejecutamos las otras tres notas lo levantamos y lo volvemos a hacer muy bien retira tu mano para que puedan ver nuestros amigos de una forma un poquito mejor que notas estamos empleando estamos empleando la primera, la tercera y la quinta nota aquí podemos ver de una manera más clara que teclas estamos usando con una posición correcta lo podemos hacer ahora vuelvelo a hacer la primera, tercera y quinta lo tocamos ese se llama el acorde de doña muy bien vamos a tocar lo mismo pero en la nota que sigue lo hacemos hacemos lo mismo en la siguiente nota hacemos en la que sigue en fa vamos adelante otro más otro más y el último ok volvemos a poner el primer acorde quiero hacer notar que el nombre del acorde está dado por el primer dedo este dedo está en la nota do por lo cual se va a llamar acorde de do mayor vuelve a tocar ok tocamos en re tocamos en mi tocamos en fa tocamos en sol en la en la en si y en do este primer acorde que nosotros estamos haciendo lleva tres notas por lo pronto o por lo mismo nosotros lo vamos a llamar triada esas se llaman triadas y no nada más hay triadas mayores y menores sino hay infinidad de acordes diferentes hay disminuidos aumentados sextos mayores sextos menores séptimas aumentadas séptimas disminuidas pero todo esto nosotros lo vamos a ir estudiando en cursos posteriores en este curso nosotros nos vamos a abocar primeramente en aprender acordes mayores y acordes menores pero este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy pasando la misma posición de una nota a otra continuamente nos va a dar habilidad para mover nuestras manos en triadas recuerden triadas está hecho por tres notas y vamos a hacer nuevamente el ejercicio empezamos a poner nuestro primer acorde en do mayor luego re mi fa sol la si y do muy bien una vez más muy bien este ejercicio vamos a tener que estar continuamente haciéndolo sin que los dedos segundo y cuarto interfieran en las en las otras notas del acorde tiene que oírse bastante limpio para poder realizarlo de una forma mejor por última vez vamos a volverlo a hacer antes de pasar a los siguientes acordes que vamos a aprender en este momento nuevamente do re mi mi fa sol la si y do muy bien entre los acordes que estamos aprendiendo hay tres acordes que vamos a decir que son parientes son amigos entre sí y eso les hace abrirnos una ventana al mundo de la música porque a través de estos tres acordes nosotros vamos a poder tocar infinidad de música esos acordes es do fa y sol el acorde do es el primero que nosotros hicimos lo hacemos do ok en la cuarta nota empezando de do se encuentra fa dos tres cuatro ahí vamos a poner el acorde de fa y una nota más adelante va a ser sol ok vamos a hacer mucha práctica sobre estos acordes empezamos en do pasamos a fa y pasamos a sol nuevamente vamos a hacerlo do fa sol es importante hacer notar que una vez que nosotros ponemos el acorde y lo movemos para el otro lugar no podemos tocar un acorde y tocar el otro sin pensar que estamos haciendo tenemos que tocar primeramente el acorde pasamos al siguiente acorde colocamos nuestra posición e inmediatamente damos el acorde lo pasamos adelante y cuando está listo lo tocamos de esta forma siempre vamos a tener acordes limpios acordes bien tocados nuevamente vamos a hacerlo teniendo cuidado de que cuando vamos de un acorde al otro acorde sea limpiamente lo hacemos ponemos do primero ok fa muy bien y sol si ustedes se dan cuenta antes de presionar las teclas nosotros estamos seguros que ya lo tenemos hecho lo hacemos nuevamente ok ahora vamos a hacer un ejercicio diferente vamos a tocar la nota do la nota fa la nota sol luego regresamos a fa y venimos a do do fa sol fa do fa sol fa do vamos a hacerlo lentamente al principio y entre más práctica puedan tener en esto vamos a poder sacar música más rápido vamos a hacerlo do fa sol fa do fa sol fa do fa sol fa do muy bien hasta que nosotros nos sentamos confortables haciendo este cambio vamos a pasar a la siguiente práctica ahorita vamos a hacer lo siguiente vamos a tocar cuatro veces la nota de do cuatro veces la nota de fa cuatro veces la nota de sol cuatro fa cuatro do y con eso vamos a ver que empezamos a crear un poquito de ritmo en la música empezamos tres cuatro uno dos 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 tres cuatro listo ahora cada tiempo va a ser independiente vamos a tocar uno dos tres cuatro pasamos a fa uno dos tres cuatro vamos a sol uno dos tres cuatro vamos a fa nuevamente y regresamos a dos vamos a ver cómo lo podemos hacer vamos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro nuevamente empezamos en ton uno dos tres cuatro 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 muy bien vamos ahora a hacer algo un poquitito más complicado lo vamos a hacer con las dos manos pero la mano izquierda de momento no va a tocar el acorde completo en la mano izquierda ahorita vamos a ubicarla también en el teclado y va a tocar el dedo uno y el quinto vamos a ver cómo va a ser esto ponemos nuestras dos manos sobre el teclado ok ahora ya tenemos las dos manos sobre el teclado vamos a bajar la mano derecha para que podamos observar con detenimiento la mano izquierda ahorita lo que vamos a hacer va a ser tocar el dedo quinto que es el primero y el dedo primero en la nota número cinco vamos a hacerlo nada más vamos a tocar dos notas eso esas dos notas vamos a tocar ahorita en la mano izquierda nuevamente una vez más ok ahora vamos a tocar en fa ponemos nuestra posición en fa y tocamos la el dedo quinto y el dedo primero fa muy bien otra vez lo tocamos y ahora vamos a tocar sol muy bien una vez más y regresamos a do ok ahora vamos a hacer este ejercicio vamos a tocar cuatro tiempos en do cuatro tiempos en fa y cuatro tiempos en son y vamos a ver si lo podemos hacer normalmente empezamos uno dos tres cuatro 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 Muy bien, lo hacemos nuevamente para que ustedes lo puedan ejercitar en casa. Lo hacemos, vamos. Tres, cuatro. Empezamos nuevamente. Esperamos a que el maestro cuente. Tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. 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 Muy bien, vamos ahora a tratar de hacer las dos manos simultáneamente. Cuatro tiempos en do, cuatro tiempos en fa y cuatro tiempos en sol. Recuerden que la mano derecha lleva el acorde completo con tres notas. La mano izquierda únicamente está llevando dos notas. Vamos a intentarlo. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, alfa. Cuatro, uno, dos, tres. A do, uno, dos, tres. Nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Muy bien. En este momento vamos a hacer una progresión de blues. ¿Qué es una progresión de blues? Vamos a tocar una secuencia de acordes de do, fa, do, fa, eventualmente sol. Pero esto es algo que nos va a abrir la puerta para poder empezar a crear una pequeña melodía y poder sentirnos un poquito más a gusto de saber que estamos progresando. Bueno, les felicito si ustedes han llegado a este nivel de práctica, porque estoy seguro que no ha sido fácil, ha sido verdaderamente difícil, pero si ustedes han llegado a este nivel, estoy seguro que ustedes van a ir muy lejos. Entonces vamos a hacer esta progresión de blues. ¿Qué es una progresión de blues? Vamos a tocar cuatro tiempos en do, vamos a tocar cuatro tiempos en fa, regresamos, tocamos cuatro tiempos en do, nuevamente cuatro tiempos en do, luego cuatro en fa, cuatro en fa, regresamos a do, tocamos sol, tocamos fa y tocamos do. Pareciera un poquito difícil, pero ahorita con la práctica, ustedes se van a dar cuenta que no están enredados. Vamos a hacerlo y en un segundo más yo voy a intentar hacerlo para que ustedes queden un poquito más claro, de eso que está un poquito, se ve enredado, pero realmente no lo es. Vamos a tocar algo, vamos a tocar cuatro tiempos en do, 1, 2, 3, 4, cuatro, cuatro tiempos en fa, regresamos a do, 1, 2, 3, nuevamente do, 1, 2, 3, ahora dos veces fa, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hasta Sol. 1, 2, 3, 4, Fa. 1, 2, 3, 4, Fa. Muy bien. Ahora lo voy a hacer yo mismo para que ustedes tengan una idea más clara de cómo debe de ser eso. Esa progresión de blues nos va a dar a nosotros una habilidad increíble para poder hacer ritmos, para poder desarrollar un poquito más y yo estoy seguro que al finalizar esa primera etapa de este curso o la primera parte de este tape nosotros vamos a poder estar tocando música bastante bien. Empezamos haciendo cuatro tiempos en Do. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si ustedes se dan cuenta en una progresión de blues empieza Do y luego va Fa y después todas las notas se tocan dos veces 2 veces Do, dos veces Fa, dos veces Do, una vez Sol, una vez Fa y terminamos en Do. Esa es una progresión normal de blues Vamos a hacerlo nuevamente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esa es la progresión completa. Espero que la memoricen. Si no pueden hacerlo, escriban en un papelito. Una vez do, una vez fa, dos veces do, dos veces fa, dos veces do, una vez sol, una vez fa y terminamos en do. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a tratar de hacerlo arpegiado. ¿Qué es un arpegio? Un arpegio es tocar las mismas notas, pero lo vamos a hacer una por una. Vamos a tocar, esas sí las vamos a tocar juntas de la mano izquierda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, a sol. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, a fa, 2, 3, 4, y a do, 2, 3, 4, 1, ok. Si se dan cuenta, ahorita estuvimos haciendo las notas separadas de la mano derecha. La mano izquierda trabajó como 1, 2, 3 y 4. Si hacemos tres notas con la mano izquierda, tenemos que hacer el cuarto sonido con la mano izquierda. O sea, tres notas con la derecha y un tiempo con la mano izquierda. Nuevamente vamos a hacerlo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Nuevamente do. Fa. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Do. Dos veces. Uno, dos, tres. A sol. Uno, dos, tres, cuatro. A fa. Y terminamos. Ok. Estamos listos para seguir adelante. Creo que hemos hecho buen trabajo hasta este momento. Y ahorita, a continuación, vamos a hacer un ejercicio más con este mismo ejercicio de blues. Es algo que nos va a ayudar ahora a poder poner un poquito de ritmo a nuestros dedos. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a poner nuestra mano derecha en el acorde, en el, la posición que siempre hemos puesto, que es siendo mayor. Y vamos a tocar las, el dedo tercero y cuarto. Y luego, solo el uno. Vamos a hacer este ejercicio por un buen tiempo, tratando de poder hacerlo sin que nada nos interfiera. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Vamos a fa. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. A sol. Uno, dos, uno, dos. A sol. Digo, a do. Perdón. Vamos a hacerlo nuevamente y vamos a intentar hacerlo de una forma sin que tengamos presión. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Uno, dos, tres y cuatro. Ok. Ya tenemos libertad. Vamos a hacerlo con las dos manos al mismo tiempo. La mano izquierda va a quedarse todo el tiempo tocando la misma nota. Ese, una vez que la presionamos, ahí la dejamos. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Uno, dos, tres y cuatro. Ok. Ya que tenemos las dos manos, vamos a hacerla con la progresión que anotamos. Una vez en do. Una vez en fa. Dos veces en do. Dos veces en fa. Dos veces en do. Una vez en sol. Una vez en fa. Y terminamos en do. ¿Listos? Vamos a hacerla. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Nuevamente do. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Nuevamente fa. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Y ahí nos detenemos. ¿Estamos listos? Adelante.